En tiempo real, revista vespertina del canal cubano de noticias, ya lo comentábamos a inicios de esta revista y ahora por supuesto yo le señalo y destaco que el bailarín y profesor Alfredo Farril Pacheco recientemente fue merecedor del premio nacional de danza 2024. Estamos hablando de un galardón que es un reconocimiento a su trayectoria artística y esta tarde le damos la bienvenida desde en tiempo real. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas felicidades por este premio. Un premio al que vamos a indagar, pero cuando hacíamos el preparativo de esta entrevista me llama la atención una frase que usted me dijo. Yo nunca soñé que iba a bailar, yo quería ser abogado. ¿Cómo fue eso? Yo estaba en mis estudios preparándome para estudiar Derecho. Pero entonces unas amigas mías de allá del barrio en el auto en donde yo vivía, una se llama Julia Fernández que actualmente es la religión del folclórico nacional y la otra ya desaparecida llamada Alicia Santos, nos llevaron a un grupo de aficionados donde ellas bailaban y entonces ahí nos aceptaron y ahí fue que empezamos a dar los primeros pasos dentro del mundo de la danza. Ahí empezamos, digo nuestros primeros pasos porque empezamos a conocer lo que era la disciplina de un bailarín, el entrenamiento, o sea, nada de eso lo conocíamos, pero bueno, eso nos gustó y continuamos. Estuvimos como dos años bailando en pequeñas, que era un grupo de danzas internacionales, se bailaba el folclórico cubano, pero también danzas de Brasil, danzas... Y entonces coincidentemente, estando en ese grupo, el folclórico hace una convocatoria porque le hacía falta bailarín. Nos presentamos y de 528 personas que se presentaron a esa convocatoria, porque además la prueba fue de tres días, solamente aprobamos 18. Entre esos ejercicios que estaba yo, estaba mi hermano de crianza, el otro premio nacional de danza, Johannes García, y su hermano ya desaparecido, Juan García. Nosotros, bueno, ingresamos al folclórico, empezamos la vida esa de profesional, un poco más férrea que los grupos aficionados, porque ya eran grupos, a pesar de ser los portadores, además, y que me da mucho orgullo decirlo, porque todas esas personalidades que salen en los libros de Fernando Ortiz, de Angel y el León, o de... que se llamó, por ejemplo, una personalidad que se llamó Nive Fresneda, Emanuel Alonso, sí, todo eso, todas esas grandes personalidades fueron compañeras de trabajo de nosotros. Entonces, aprendimos mucho de ella, indiscutiblemente, nos enseñaron mucho. Después de nuestras vidas, coincidentemente con eso, a nuestras vidas llegó el coreógrafo y maestro de maestros Santiago Alfonso. Ya Santiago Alfonso era un profesional formado y la disciplina se hizo más dura. Bueno, Santiago nos empezó a dar, primeramente nos puso en malla y lotal, que no teníamos esa costumbre. No tenían esa costumbre. Bueno, empezamos con las malla y lotal y empezamos con los primeros pasos de lo que es la técnica clásica, de ballet clásico y la técnica de danza moderna, hoy contemporánea. Empezamos a recibir clases de entrenamiento con Santiago, clases de entrenamiento con Santiago y Santiago nos fue formando. En resumen, Santiago nos hizo profesionales de la danza. Eso es lo importante de todo esto. Además, una persona que nos enseñó tanto en la danza como para la vida. Porque un profesional no es tan solo profesional en la danza, sino hay que ser un profesional en la vida también. Es que el rigor de ese entrenamiento, esa disciplina también hay que tenerla. Sí, hay que tenerla para todo. Para todo. Para todo. Y qué bueno que esta entrevista haya iniciado de esa manera desde el origen, porque a veces hay personas que se detienen en los premios, pero detrás de los premios, cuánto esfuerzo, sacrificio, cuántos desvelos, cuántos buenos sabores y malos sabores. ¿Malos sabores? Porque no siempre salen las cosas bien. Bien, entonces preguntarle a usted, ¿qué significa este premio? Cuando anunciaron hace apenas siete días que usted era el premio nacional de danza 2024, ¿qué vino hacia la mente? Bueno, a mí en la casa, yo estaba en la casa precisamente hablando por teléfono con un alumno que me estaba preguntando cosas. Porque además mi casa no para, el teléfono no para los alumnos o por WhatsApp. Profe, dígame esto. Entonces yo estaba ahí, cuando cuelgo suena nuevamente el teléfono. Digo, vaya. Y entonces cuando coge el teléfono era Alberto Méndez, que me dice, bueno, o Farris. Digo, dígame, profe, ¿cómo usted está? Porque Alberto Méndez también fue otro profesor de ballet, que me dio ballet. ¿Cómo usted está? Dice, bueno, tengo una encomienda. Aquí me han asignado para que te diga que tienes el premio de la danza 2024. Me quedé así. Digo, maestro. Dice, sí. Y vístete porque tienes que venir para acá, para el Ministerio de Cultura. Y le digo, ay, se lo deja a mi esposa. Mi esposa ya, tú sabes, contentísima, empezó a llorar. Digo, espérate, espérate. Me vestí. Cuando llegamos ahí al Ministerio de Cultura, yo estaba esperando todo. El viceministro, o sea, saludándome. Perdón, actualmente, en este momento. Yo le decía a una amiga periodista aquí que yo, los pies empezaron a pegarse a la tierra en la entrevista que tuvo ayer en televisión a las 12 del día. Porque, además, no lo creía. Estaba así, yo decía, o no. Estar, tener ese premio a nivel de Santiago. Alfonso. Que ha sido mi profesor toda la vida, yo decía, bueno. Es increíble. Pero, indiscutiblemente, hoy en día me siento muy contento. Me siento, indiscutiblemente, rebosando alegría. Y creo que este Premio Nacional de Danza es un mayor compromiso. Ya sea con el estudiantado o con la docencia. Yo podría preguntarle sobre qué espectáculos han marcado su carrera artística. Y, por supuesto, muchos estarán unidos al Aflocorico Nacional como bailarín, pudiera mencionarme. Pero estoy convencida que la enseñanza también ha sido parte importante. No, eso es importante. Muy importante porque, bueno, con la enseñanza he aprendido nuevamente. O sea, muchas cosas sobre la danza. O sea, que desconocía. Porque el hecho de tú transmitir tu conocimiento te hace aprender. O sea, ahí todos los cuerpos no son iguales. Hay bailarinas, hay personas que tú coges y lo entrenas. Y entonces tienes que, dentro de toda la estructura que tiene la enseñanza artística y la docencia, hay veces que uno tiene que improvisar para que el alumno entienda un movimiento. Y yo dividía mis clases en dos etapas. Yo le decía, esta primera etapa que vamos a hacer de la clase, en la clase de una hora y media, ustedes van a hacer, van a imitarme. O sea, ustedes tienen que hacer lo que yo les esté diciendo. Estirar el brazo de la sociedad, el movimiento del muelleo. Entonces, en la segunda etapa, cuando ya ellos repetían y repetían, ya estaban con, yo decía, bueno, ahora yo quiero que ustedes, este movimiento que es de tal oricha, un ejemplo, del ecuá, que ya ustedes y yo, nosotros sabemos que el ecuá bota, que se, bueno, ahora yo quiero que ese movimiento, ustedes lo hagan no imitando lo que yo les hice, sino como ustedes lo vayan sintiendo. Porque hay una cosa que yo he visto en todos los profesores de folclore, y creo que es un error, que todo el profesor de folclore quiere que el alumno lo imite en todo. Y todos los cuerpos no son iguales. Entonces, usted tiene que darle al alumno, darle la posibilidad. La libertad. De que el alumno sienta, o sea, que lo haga como usted sienta, porque yo le ponía el ejemplo, hablando a él mismo, yo decía, bueno, nosotros hemos ido a África. En África nos ponían valé, eran 200 personas haciendo lo mismo. Yo no veía así, veía la uniformidad. Pero cuando tú te detenías, tú te dabas cuenta de que había uno que ponía el brazo ahí, el otro lo dejaba un poco menos estirado. Pero lo importante era lo que ellos estaban expresando. Y entonces eso pasa en las clases. ¿Cómo la danza contribuye a ese enriquecimiento espiritual de las personas y cultural de la nación? Decía que había tenido, por supuesto, la experiencia en otros países. ¿Siente que los cubanos, a la hora de interpretar el folclore, lo hacemos de una manera típica? Usted dice, ese es cubano, ese que está bailando ahí. Eso sí, se sabe enseguida. Yo estuve mucho tiempo en Italia dando clases. Italia, Francia, pero bueno, más en Italia. A los italianos les encanta el folclore cubano, en general al europeo. Pero en Italia hay escuelas, hay italianos que tienen escuelas de folclore cubano. Y entonces cuando yo llegaba, que me invitaban, ellos me invitaban a su escuela. Mira, profe, había italianos que eran indiscutiblemente, bailaban muy, muy bien. Pero cuando yo me ponía a bailar con ellos, ellos me decían a mí, hay una cosa que a mí me falta, que usted tiene, que es lo que dijo el cubano. Y yo estoy haciendo, y me dice, no, 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 no. Hay una cosa que a usted se le ve, y eso es lo que nos falta a nosotros. Y el cubano, donde quiera que esté, se sabe que es cubano. Bailando salsa, bailando cha-cha-cha, bailando folclore, bailando rumba. Es una cuestión inconfundible. Tenemos una mezcla de cosas de africano con español. Ese ajíaco que es lo cubano. Ese ajíaco que decía Fernando Tique es lo cubano. Hace algunos instantes, y queremos que usted también nos dé detalles, nuestro invitado nos va a comentar sobre el estreno también de la obra Comunidad del Conjunto Folclórico Nacional. ¿Qué nos puede adelantar de este suceso? Bueno, la obra Comunidad para mí, o sea, la invitación del folclórico para mí es tremenda alegría, porque después de tantos años sin bailar, voy a interpretar un papel que ya yo había hecho en el folclórico, un papel de carácter, que es uno de los tatas congo. O sea, los bailes congo provienen de una región, es la región Bantú, en África. Y Comunidad es fundamentalmente, y para hacerlo más exacto, es el contacto, mirar la religión Bantú desde un punto de vista contemporáneo. O sea, es acercarse a esa región o al folclórico cubano en este momento. A mí me decían, pero la orquesta sinfónica, sí, puede ser, ¿por qué no? Cuando los españoles prohibieron aquí en Cuba a los esclavos manifestarse con sus ritmos, que no podían tocar, el esclavo no dejó de creer, el esclavo creía igual, y creyó, y el esclavo sincretizó, le prohibieron adorar a los oriches, había que adorar a los santos católicos. ¿Qué hizo el esclavo? Abrió un hueco en la pared, metió a Changó y puso Santa Bárbara. Bueno, entonces Santa Bárbara, entonces empezaban a adorar, cuando le preguntaban a un esclavo, ¿por qué tú adoras a Santa Bárbara? Dice, porque nosotros tenemos más suerte que ustedes, nosotros tenemos la bendición de Changó, y tenemos la bendición de Santa Bárbara. Entonces, eso, esa Santa Bárbara, es la música sinfónica, ¿por qué no? Pues el esclavo siguió creyendo, y nosotros cuando, porque soy religioso, cuando yo vuelvo a los domingos de la iglesia, y yo le pido a Santa Bárbara, Santa Bárbara, mucha salud para mi familia, salud para los cubanos, y de pronto, dejo de hablar y digo, Changó, te pido lo mismo. Esa conexión que está muy unida a nuestras esencias y a nuestra cultura. Eso también está evidentemente en el baile, y está muy bien esto en lo que va a estar sucediendo en este espectáculo del Conjunto Folclórico Nacional. ¿Qué día va a ser este espectáculo? Los días 3, 4 y 5 del mes que viene. ¿De mayo? 3, 4 y 5, viernes, sábado y domingo. En la sala Avellaneda, si no me equivoco, en la sala Avellaneda. Vamos a estar ahí, digo vamos porque yo soy parte del folclórico, de nuevo, nuevamente. Sí, porque usted va a bailar, fíjense bien, esto es un acontecimiento. Sí, no, no, a más. ¿Los tres días va a estar ahí bailando? Voy a bailar yo y van a bailar otras personalidades artísticas, como Johannes García, Premio Nacional de Danza, el primer bailarín Domingo Pavo y el cantante de JJ, Pequi Pérez. O sea, uno también fundador del folclórico nacional. O sea, que vamos a hacer cuatro elementos ahí, no joven, que vamos a trabajar con la juventud. Eso es para no perder de manera especial. Ahí también en ese marco se le hará entrega de manera oficial el premio. Se dice que el día 4 se me va a hacer la entrega del Premio Nacional de Danza 2021. Además, para mí es un honor que sea en ese contexto del folclórico nacional. Bueno, ¿va a ser un reencuentro de tanta gente querida? Sí. Yo estoy convencida que así va a ser. Sí, sí, cómo no. Además, yo me siento contentísimo de que sea con el folclórico. Además, y con Leiván, específicamente. Ahí van a estar sus familias, sus alumnos, porque en ese orgullo están tantos bailarines que usted ha formado. Sí, señor, tanto, mucha gente, mucha gente. Hay bailarines y estudiantes que están afuera que me han dicho que van a estar aquí en Cuba. Si nosotros tenemos que estar ahí, aunque sea tres días, yo tengo que estar en Cuba. Qué bueno. Qué reencuentro más lindo. Sí, señor. Entonces, fíjese que usted va a seguir por el aire porque no termina la fiesta. Me vuelvo a elevar y entonces los pies siguen elevados. No, pero es que es bueno. Es bueno que suceda de esta manera. Sí, cómo no. Y nosotros nos alegramos muchísimo, los felicitamos y, por supuesto, que tendrá cobertura nuestra este acontecimiento, por supuesto, para que también los que no puedan estar ahí en la Sala Bellaneda, pues tengan una idea de lo que estuvo aconteciendo en la entrega del Premio Nacional de Danza 2024. Muchas gracias a usted también. Gracias a usted por estar con nosotros y por hacernos partícipes de esta historia tan maravillosa. Nuestro agradecimiento para Alfredo O'Farrill Pacheco, Premio Nacional de Danza 2024. Gracias por su presencia en la revista En Tiempo Real. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con otros temas. ¡Gracias!